Continuo con otro personaje tambien Que trabaja en esta estacion Que esta tambien la primera Que es la cubra Buena suerte Vale Dejo mas fuerza Dejo mas fuerza Dejo mas blanco Bueno continuamos con el otro Y ya Que es la aventura Oh bello Yeah Otro personaje tambien es la aventura Yeay Y ya 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 Y ya